Wow, bueno amigos, continúo con más draus, si ahora le toca el turno a Granola Gear, si este nuevo personaje que salió en Dragon Ball, super manga desde luego, viene con nuevas cosas interesantísimas y por esa razón no podemos dudar en dibujarla, y es por eso que hoy me acompañan ustedes para que vean esta gran destreza de este gran drago, desde luego, viene en su versión sin censura y hasta el último su versión ya equipada con el ropaje que viene en el manga, bueno amigos, en esta hoja de rehuso vamos a hacer a este personaje, Granola Gear, si, muy bien amigos, vean como lo hago con atención y chequen, es más, se me ha olvidado decirles de que deben descargar todos mis videos, ya sean los Anime Normal, Heichi Normal y Hentai Normal sin censura, deben descargarlos todos porque en cualquier momento me pueden banearlos de Youtube, y así que ustedes tienen que tener ese antecedente de que alguna vez existió, si existió un ser que dibujó a tantos personajes sin ningún tapujo, ¿va? así que adelante mis amigos, continuemos con este gran arte llamado H.E.R. o H.E.R. por su amigo de ellos de ellos perversos, de ellos, o de ellos perversos va, ahí les va, enseguida viene este gran drago y primero voy a hacerle como así le hice a Granola en su versión normal que hice primero por el ojo un ojo coquetón es además que todas las chicas de Dragon Ball Super son chicas guapas o sea, cuando has visto un... bueno si hemos visto a Rana y Baba pero no es nada que ver porque no es una guerrera, es una hechicera también está Freezer pero pues obviamente sabemos de que es gay, tiene esa manía nunca lo va a aceptar en público pero realmente ama a Goku hasta el tuétano así que no podemos decir que esto se ha acabado muy bien eso es recuerden que viene con este parche eso es muy bien y aquí ya es cuando se descuelga de todo esto vamos a hacer un parche 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 viene con una gran cabellera primero vamos a hacer su versión total, para hacer este personaje debo hacerle el cuerpo completamente, es el cabello, aquí ya viene la oreja vamos a ver hasta qué punto andas así recuerden que es un personaje nuevo, así que tendremos que hacerlo con sumo cuidado está robustita vamos a ver 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 es una versión normalita vamos a ver 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 eichi aquí le faltó vamos a ver 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 vamos a ver